Música No me baño hasta que la selección vaya al mundial En el área de Urias, la tiene Cueva, en el área de Urias, la pelota por el día, pero ya que se me está ¡Gol! ¡Gol! Le va a dar Cueva, el centro de Cueva, la pelota en el área, aquí puede estar ¡Gol! 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 ¡Vamos al mundial! ¡Arriba Perú en la cancha! Pedro Eloy y Michael Zucar ¡Felic! 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 ¡Ja ja ja! A ver si me voy a cañar ¡Felic! 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 ¡Ja ja ja! Estoy cumpliendo mi promesa ¡Porque Perú clasificó el mundial! ¡Vamos Perú carajo! ¡Ja ja ja! ¡Felic! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.